El 10 de mayo, Almodóvar del Campo celebra la festividad de su santo paisano, San Juan de Ávila. Para festejarlo, sus vecinos y vecinas se han congregado al mediodía en el templo parroquial para celebrar la solemne función religiosa en honor al patrón del cero secular español y doctor de la iglesia. El paisanaje se mostraba feliz y radiante de celebrar uno de sus días más grandes, siendo además fiesta local. Hoy es un día enormemente festivo y precioso, el día de nuestro patrón, San Juan de Ávila, el doctor de la iglesia, del que Benedicto XVI dijo que era el faro de la nueva evangelización. Para todos los sacerdotes hoy un día muy especial, los felicitamos, para todos los jóvenes y para las nuevas vocaciones. Desde la parroquia, el consistorio almodovareño y la hermandad agradecían al pueblo de Almodóvar su colaboración y asistencia a todos los actos programados que dieron comienzo el pasado 2 de mayo. A través de un whatsapp y de llamadas telefónicas ya hemos saludado a muchos sacerdotes, también a nuestro obispo, diciéndoles que en la Eucaristía nos encontramos todos en comunión con el señor y con San Juan de Ávila. Muchas felicidades. Estamos muy contentos de celebrar otro de los días grandes de Almodóvar. Empezamos con esta función a nuestro paisano San Juan de Ávila y luego lo acompañaremos en la procesión por las calles de nuestro pueblo. Ha sido una novena muy entrañable. Mucha gente ha venido, no solamente gente de Almodóvar, también se han desplazado de la comarca y hoy acaba el último día, ya que el colofón es el día grande, el día 10 y esta tarde la procesión. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, especialmente a los sacerdotes. ¿Qué se siente un día como hoy en el pueblo de Almodóvar? Pues que te voy a decir, Roberto. Estamos todos encantados de poder disfrutar de un día tan importante para todos. Esta tarde a las 20 horas se celebrará la Eucaristía y al finalizar tendrá lugar la procesión del santo por las calles del pueblo que lo vio nacer.